Definitivamente el matrimonio igualitario no es una bandera de acción nacional, pero sí te he de decir que ya siendo secretaria he pedido al Comité Ejecutivo Nacional cuál sería la línea en ese sentido y pues bueno, estamos esperando a ver qué nos comentan. Sé que hay algunos diputados de acción nacional que están a favor de ello, lo han declarado y pues bueno, también hay que escuchar su punto de vista, ¿no? Yo de diputada te lo comenté de manera muy personal, el tema no es el matrimonio, el tema es la adopción, el tema ya son los niños, o sea, yo lo comentaba cuando era diputada, a los niños hay que dejarlos ser niños y hay temas que realmente son únicamente de adultos y pues bueno, ellos piden el tema del matrimonio para tener derechos sobre cuando hay un divorcio, una separación, cuando quedan viudos, etcétera, o viudas, etcétera, etcétera. Eso se puede llevar a cabo, pero no por medio del matrimonio igualitario. Hay otro tipo de situaciones en las cuales se puede llevar a cabo, se les propuso, no quisieron y pues bueno, el tema es que ahorita es el matrimonio, después la adopción y después todo lo que... Los temas que no son de acción nacional, pues simplemente no eran temas de acción nacional, o sea, nosotros traemos nuestras propias banderas, traemos nuestra propia agenda legislativa.